Yo no creo que ser superior prohíba enseñar, al contrario, tener habilidades no es un privilegio, sino una responsabilidad. Hola, soy Moisés Vázquez, tengo 27 años y doy clase en la Facultad de Ciencias como Spiderman. Acostumbro salir desde casa con el disfraz y llegar disfrazado hasta la universidad. Inicialmente en la universidad, cuando llegué con este disfraz, hubo de todo tipo de reacciones. Hubo gente que me decían, estás loco, pero con el tiempo se han dado cuenta que es una intención honesta. Y ya es parte de la facultad, ya me dicen el hombre araña de ciencias. He visto más conexión con uno a uno a la hora de aclarar dudas con el disfraz. Normalmente yo no muestro mi rostro en entrevistas. Yo creo que realmente no busco la fama, eso es lo importante. No quién lo hace, sino qué se está haciendo. Soy seguidor de los cómics, lo sigo leyendo, lo sigo coleccionando. Decidí disfrazarme como Spiderman porque un día venía en el transporte público leyendo cómics. Y en una viñeta estaba Spiderman frente a un pizarrón dando clase. Y dije, ese tengo que ser yo. Me encantaría que la gente viera que todos podemos realizar nuestro trabajo siempre con más ganas. En mi caso, disfrazarme me motiva para ser un mejor profesor, pero cada quien debe encontrar la manera de hacer su trabajo con mayor felicidad, con mayor vocación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!